En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal del Grupo de Protección de la Infancia y Adolescencia en las últimas horas lograron la detención de una persona. Esta aprehensión se adelantó en el barrio Kennedy de Valledupar, en donde se encontraba Pascual Silva Yepes de 30 años, presuntamente en alto grado de exaltación gritando palabras o veces, tanto a su compañera sentimental como a su hijastra. Al llegar la policía, la pareja del hombre agregó que momentos antes Yepes supuestamente ingresó a la fuerza de la residencia y partió los vidrios de las ventanas y con la puerta golpeó en la boca y la mano a la menor de 11 años. También manifestó que le pegaba de manera constante a la niña que fue trasladada a un centro asistencial. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.